Hola Youtube, bienvenidos a mi canal Shopping con Belén Muchas gracias por estar nuevamente conmigo Hoy os traigo los 7 días 7 outfits Mis personas auténticas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Los outfits que he preparado esta semana Ya os acordáis que en el videíto de la pasada semana De los 7 días 7 outfits que os hice el color rosa Os hice la combinación con 7 colores Y para que no se hiciese el videíto muchísimo más largo Os dije que iba a hacer una segunda parte la semana siguiente Que es el videíto de hoy Pues bien, como recordaréis los colores que os hice la combinación del rosa Fueron el negro, el blanco, el verde, el amarillo, el celeste El total look rosa, rosa combinado con rosa El rojo y bueno Y estos 7 colores, mis personas auténticas Pues os dije que podíamos combinar el color rosa con muchos más colores Y me apetecía haceros otro vídeo con otras 7 combinaciones Que vamos a ver ahora mismo Deciros también mis personas auténticas Un poquito para ponernos en situación Y hacer un pequeño recordatorio Que el color rosa es un color que nace del color rojo Que es un color de los llamados primarios Junto al azul y el amarillo Y de la mezcla con el color blanco Que es un color acromático Acromático quiere decir que es un color sin color Vamos, un color sin color Pues bien, de la mezcla de estos dos colores Rojo y blanco nace el color rosa El color rosa, mis personas auténticas Pues un color, a mí que me gusta muchísimo el color rosa Yo tengo muchas cosas color rosa Mi logo de Belenrod Princess, este color rosa Me encanta Este color rosa siempre pues se ha asociado a la mujer Es un color como muy femenino Es un color muy dulce, muy tierno Ya os digo, a las niñas, a las peques Siempre nos han puesto de color de rosa Y bueno, lo hemos asociado Pues bien, esto ha ido cambiando a lo largo de los años Y ya el rosa es un color que también se aplica a los chicos Que están estupendos y fantásticos con el color rosa Y me parece estupendamente Porque los colores nos tenemos que poner Ya seamos hombre o mujer Independientemente del género que tengamos No tenemos que tener esos estereotipos De niña rosa, niño celeste o azul No, niño y niña, rosa y celeste o rosa y azul Lo que nos guste y lo que nosotros queramos Pues bien, dicho esto, mis personas auténticas Os voy a contar los colores que vamos a ver en este videito En primer lugar voy a combinar el color rosa con el color gris Y es que el color gris es un color también de los llamados acromáticos Al igual que el blanco es un color sin color Y este color gris pues dicen los entendidos Que es un color que es, bueno Que admite cualquier compañero de la paleta acromática ¿Vale? Pues bien Con el rosa especialmente se llama muy bien Son muy buenos compañeros Más que con otros, ¿no? Pero con el rosa, el gris y el rosa Quedan súper bien Porque esta combinación hace que nuestros outfits se vean por una parte Pues con esa chispa, esa alegría Y por otra parte pues con esa elegancia y sofisticación Luego voy a utilizar el color marrón Y es que el color marrón Aunque a primera vista nos puede parecer como que Pues que nos choca un poquito Pues no, el marrón es un color Que es un color, es verdad que es muy sobrio Es muy serio Pero mezclado con el rosa Que ya os digo, es más con esa chispa Con ese aporte de chic, ¿no? Que le digo yo Pues bien, este aporte de estos dos colores Este contraste de este color marrón con el rosa Queda también muy bien Luego voy a utilizar el color azul Y es que ya os visteis en el videíto que cogí El color celeste Ahora voy a coger un color azul más intenso Un color azul plástico Y bueno, de decir que en el color azul Que bueno, pues al igual que el rojo El color azul es un color primario Y como el rosa nace del rojo Pues con el azul estamos totalmente seguras Que nos va a quedar muy bien Esa composición de estos dos colores Luego voy a utilizar el color turquesa Y es que el color turquesa en expresiones auténticas Es una mezcla entre el color verde y el color azul Dos colores que pues el color turquesa Lo mismo va a quedar muy bien Porque ya vimos que el color rosa con el verde quedaba muy bien Pues bien, pues también con el turquesa va a quedar súper bien Otros colores que voy a utilizar Es de la gama de los beige y de los colores tierra Yo concretamente voy a usar en uno El color camel Pero bien, de esta gama De estos colores tierra Esta combinación con el rosa también va a quedar muy bien Estos colores tierra son colores cálidos Son colores muy luminosos Muy acogedores Y con el rosa lo va a hacer Que bueno, se quede súper bien Luego otro color que voy a utilizar va a ser el naranja Y es que el naranja, mis personas auténticas Yo sé que es un color que cuesta Porque a primera vista también podréis decir Pues es que estos dos colores juntos Bueno, es que no van a pegar Pues yo, mis personas auténticas Apuesto por el color naranja Creo que está en equilibrio El rosa con el naranja Porque está la alegría Y está la formalidad de estos dos colores Combina muy bien Y yo os recomiendo Que os arriesguéis Porque la combinación de los dos es maravillosa Y por último voy a utilizar El color malva Que me da igual el malva Que dentro de la gama de los colores morados Malva lila Es decir, el color rosa Con estos colores Ya sea más intenso El color morado malva O más suavito Queda súper bien Porque ya os digo Estos dos colores son bastante versátiles Y el outfit se ve como muy armonioso Bueno, pues ya os digo Estos son los siete colores que voy a utilizar Pero antes de que los veamos Sí que tengo que decir Que bueno, hay otros colores Que en realidad no son colores Porque son acabados Se le llaman acabados Que son los metalizados Los metalizados como el cobre El oro El plata El oro rosé Pues estos acabados Que están súper de moda Que los vemos muchísimo Los que me seguís Mis cosas auténticas Ya sabéis que a mí me gustan muchísimo Los metalizados Yo tengo muchas prendas Muchos accesorios Muchos complementos En estos metalizados Y yo creo que no sólo con el rosa Sino con muchísimos colores Estos metalizados van súper bien Es una apuesta segura Y además nos sirven tanto Como para un outfit muy formal Como algo más casual Imaginaros Pues vamos a ir a un evento A una boda A una celebración Nos podemos poner un vestido rosa Y unos complementos O accesorios en color plata Iríamos estupendas Y por ejemplo Nos podemos poner Una camisita Una camisa rosa Un jeans Y unas zapatillas de deporte Por ejemplo En color dorado Y también vamos de una forma casual Y vamos estupendas O sea que yo os recomiendo Estos metalizados Que son Que los tengáis como fondo de armario Si no muchos Unos poquitos Porque os van a sacar De cualquier apuro En combinación No sólo con el rosa Sino con cualquier color Y bueno Y también deciros Que no se me olvide Que las combinaciones Que estoy haciendo De este color rosa Estoy cogiendo un color rosa Un color rosa Más bien clarito Un color rosa chicle No estoy cogiendo El color Que me habéis dicho Algunas Es que hay muchos tipos De rosa Claro que hay muchos tipos De rosa Está el color fucsia El color más magenta El color más bugambilla Estos los veremos Más adelante En más videítos Que haré Ya os digo Yo he cogido Más bien un tono rosa Chicle Más en la misma tonalidad Para que veáis Cómo se combina Y cómo queda Finalmente Con todos estos colores Que os estoy comentando Así que Vamos a ello Y veremos 5 a.m. And we are in trouble But we don't really care Tell ourselves There's always tomorrow But it will still be fair No, they don't pick us up Instead they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't want to do this anymore No, I just want to say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make a hit and run Till we fall by They can't hold on forever So just say hello Yeah, we'll be going all night 9 to 5 We're all on the hustle We want to get away Another day A big steal and borrow And that is safe to say No, they don't pick us up Instead they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't want to do this anymore Hey No, I just want to say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make a hit and run Do it for a fight Do it for a fight They can't hold on forever So just say hello Yeah, we'll be going all night No, they don't pick us up Instead they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground No, they don't pick us up Instead they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground No, they don't pick us up Instead they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't want to do this anymore Now I just want to say hello And do whatever I like And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make a hit and run Do it for a fight They can't hold on forever So just say hello Yeah, we'll be going all night We'll be going all night You were tall I looked up From where I sat Wished I wouldn't dress up Your first line Won't forget So is it true No one's taking you yet I remember people Staring as we stepped outside They had only one goal Get me off of your mind I was no good They said You could do much better But you gave them one Little finger And the door shut Cause I Know we are real as can be Although we stick to each other We're free We still dream of what we could be You still amaze me Us lasting longer than Them standing stronger than Them letting think we are crazy Cause I Know we are real as can be You still amaze me Now that we've come so far They're going nuts about how happy we are See the bond That we made It all seems real Now that I'm not afraid And we really got them Yeah we sure did ride it out Cause we have each other That's what it's all about I was no good They said You could do much better But you gave them one Little finger And the door shut Cause I Know we are real as can be Although we stick to each other We're free We are free We still dream of what we could be You still amaze me Us lasting longer than Them standing stronger than Them letting think we are crazy Cause I Know we are real as can be You still amaze me You still amaze me You still amaze me You still amaze me Us lasting longer than Them standing stronger than Them letting think we are crazy Cause I Cause I Know we are real as can be You still amaze me You were tall I looked up From where I sat Wished I wouldn't dress up Your first line Won't forget So is it true No one's taking you yet I remember People Staring as we step Down Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Déjame en comentarios Que outfit de la semana os ha gustado más Y lo comentamos Y también mis personas auténticas Me gustaría que me dejarais en comentarios Que de estos 14 colores Que os he enseñado De combinación con el rosa Los de la semana pasada Y los de esta semana Me dejais en comentarios Cuál os gusta más Qué combinación con el color rosa Os ha gustado más O con cuál Vosotros os veis Más identificadas Creéis que Pues es más elegante Nos veis con alguno de ellos También dejadmelo en comentarios Y pues Lo hablamos Y nada Que cualquier cosa que necesitéis Ya seis Sabéis que estoy aquí Para que Pues para ayudaros en todo Lo que Pues me preguntéis Mis personas auténticas Y que nos vemos muy muy pronto Podéis darle a me gusta Dejad un comentario Y si lo compartís Os lo agradezco de corazón No olvidéis Seguidme en mi cuenta de Instagram Belenrod Princess Y suscribiros a este canal Si aún No lo habéis hecho Podéis activar la campanita Para que cuando yo suba un nuevo vídeo Siga un mensajito A vuestro móvil Y lo que os digo siempre Sed felices Cuidaros muchísimo Y disfrutad de la vida Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Os quiero!